¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Continuamos con nuestra serie de SkyBlock Y bueno amigos, el día de hoy... ¡Uy! Ya se está haciendo... ya se está haciendo noche Así es que vamos a apurarnos, vamos a hacer bastantes cosas el día de hoy Antes que nada ya es 23 de Diciembre, no me lo puedo creer, ya mañana es Navidad ¿O es Nochebuena? ¿Y después Navidad? No lo sé muy bien, pero bueno Les deseo a todos ustedes felices fiestas, que la pasen bonito en su familia Y todo lo demás, de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo y sean felices Y nosotros pues ya nos vamos a dormir aquí, perfectísimo Al día siguiente amiguitos, vamos a hacer algo que siempre he querido hacer en mi mundo Que es básicamente hacer algo con las vaquitas que tenemos por allá Fuera de cámara ya he estado organizándome y todo lo demás para conseguir más vaquitas y eso Y pues vamos a ir a verlas y vamos a conseguir el cuero tan anhelado Para hacer unos cuantos cartelitos y organizar nuestra base Que la verdad ya está bastante amplia desde el primer día que era un bloque de 3x3 Algo así, estaba muy muy curioso Pero la verdad que hemos avanzado muchísimo Así es que, primeramente en el anterior capítulo fuimos al... ¡Oh! ¡Te pisé chamán! ¡Perdón! Este, en el episodio pasado Fuimos al monumento acuático Y pues me traje muy pocas materiales Ya que como nos da el efecto de no picar Pues obviamente ya no pude hacer nada más ¡Uy! Aquí tengo fiel aspecto de fuego Vale, vale, estoy viendo No tengo... ¡Uy! No tengo botín Eso nos podría dar más cuero Pero bueno, no importa Vamos a llevarnos nuestra espada Vamos a llevarnos también este Este Nos vamos a llevar el acelitro Esto por acá, esto por acá Y yo creo que no voy a necesitar ni la pechera Ni la protección, ¿eh? No, yo creo que no la vamos a necesitar Porque vamos a estar volando Entonces, creo que no la vamos a necesitar por el momento Vale Nos vamos a llevar unos cuantos cohetes de vuelo 3 Que está muy, pero que muy poderoso Zanahorias Eh... ¿Qué más? ¿Cubos? ¿Para qué quiero cubos? No lo sé, pero bueno También nos vamos a llevar las tijeras Eh... Pollo Poder, Ropel B de infinidad Y flecha incendiaria Vale, pues este tampoco Vamos a llevarnos unas cuantas Enderpearls Creo que sería bastante interesante ¿Saben lo que sí me hace falta? Porque por aquí había conseguido a un aldeano Que me había... que me estaba dando Botín Pero creo que por el momento no lo vamos a necesitar ¿Saben qué? Creo que sí lo vamos a necesitar Tengo las de estas Vale, perfecto Tiene que puedo volar Ahí estamos ¡Sí! Bueno, me tardo muchísimo más En poder subir al siguiente bloque Que volar, ¿verdad? Creo que no lo voy a utilizar Así Vale, vale Apenas estoy aprendiendo, amigos Tengan en cuenta eso Vale, entonces Eh... ¿Qué les estaba contando del botín? Ah, hay que aparear Otra vez a los aldeanos ¿Por qué? Porque necesito otro aldeano Que nos esté dando botín Ya que uno de esos botines Lo voy a necesitar Para poder conseguir Las cabezas Del Guithers ¿Ok? Entonces Vamos a entrar esto por aquí No, 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 no No se salgan No se salgan, por favor Vamos a aventarles Esto por aquí A ver si vienen No se si vengan Creo que no vienen, eh A ver Si las están agarrando O no Vale, perfecto Las están agarrando Eh... Pues vamos a hacer esto Esto por acá Esto por acá Ahí estamos Que sea... Que tenga... Que tenga otro aldeano pequeño Ahí está, perfecto Hay que dejarlo que crezca Ese aldeano Eh... Ahí vale, vale Perfecto, ahí va Hay que dejar que crezca ese aldeano Y a ese aldeano Lo vamos a convertir En un librero Como el que tenemos Aquí abajito Como es este A ver si en la primera escala Nos va a estar dando Botín Creo que si es botín O no me acuerdo Como se llama exactamente El encantamiento Donde cuando le pegas A un... A un mob Te da, eh... El looting más fácil Bueno, creo que es looting Botín Creo que es igual Eh... Te da su drop Más fácilmente Con algo Muy complicado de sacar Como son las Cabezas de Wither Ok Entonces hay que tener Eso en cuenta Vamos a subirnos por acá Vamos a comer un poquito Ahí estamos Perfecto Y ahora Vamos a ir Hacia donde están las vaquitas Exactamente Tengo todo lo necesario Creo que sí Si no podemos regresar Rápidamente A ver Tampoco... Ahí está Perfecto Y así ya venimos Rápidamente Por acá Como por observar Amiguitos Ya he estado aquí Apareando a unas cuantas Vaquitas Y ahora Es necesario Eh... Pues conseguir Su piel Sí Necesitamos su piel No sé si conseguimos También la carne quemada Es lo que estaba viendo Oh De un solo golpe No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Ya tenemos cuero y bistec Asado Vale Hay que conseguir a estas Wow De un golpe la reviento Vale A ver tú también No sé cuánto Quiero de cuero No sé cuánto necesito Para hacer el... Este... Un... Un marquito Que creo que solamente Necesito uno ¿Verdad? Y este no me está dando Seis A ver Dame Y no me dio A ver tú dame No me da Oh Lolo Eso ya no me está gustando mucho A ver Hay que pegarle a este Perfecto Ocho Muy bien No sé si matar a estas Estas bonos Si les corto Aquí con las tijeras Pues obviamente Se convierten en las normales Pero he estado pareando A las normales Y ya no han parecido A las demás Entonces por el momento No lo sé Vale Vamos a matar a esta Perfectísimo Nueve Vale Y aquí ya lo tengo Uh Le pegué a la niña No Vale Perfecto Once Porque tampoco quiero matar a todas ¿Sabes? A ver esta Ahí estamos Creo que también estas Las champivacas O como se llamen Nos pueden dar el cuero Pero Por el momento No las quiero matar Porque es como que Me pase Por si es que Mato a todas O pasa algo Feo Este Las pueda recuperar Ahí estamos Porque empezamos con dos vacas ¿Se acuerdan ese día? Estuvo perfecto De verdad A ver esto por aquí A ver Muérete Yo creo que con unos veinte Son más que suficientes Puede ser Vale Yo creo que sí Si no regresamos Bueno No me dan los veinte A ver este Perfecto Veinte Pues vámonos por acá Regresamos rápidamente A nuestra base Lo es que Vean esta facilidad amigos Vean esta facilidad Lo Ya quisiera esto tener En mi primer episodio De Sky Vlogs La verdad Hubiéramos ido rápidamente Por allá Ah por cierto Les quiero mostrar esto Ya que Estamos aquí Y puedo ir rápidamente A las islas A ver a ver Con mucho cuidado Vale perfecto Vale perfecto A ver a ver a ver Aquí Vean esto Ah saqué una captura Esto es taiga Ok Yo pensé que iba a ser De otro bioma Nevado O algo parecido Pero no Es taiga Interesante Bueno Las vacas ya no se las mostré Pero tenía Como unas tres Este Tres biomas Entonces Creo que por eso De hecho vamos a ir a ver Vamos a ir rápidamente Bueno igual y no Ya después este Lo Se los enseño Vale A ver esto por aquí Porque quiero hacer Bastantes cosas Y no se si me de el tiempo necesario Muy bien Ya con esto Necesitamos un poquito De madera Vamos a llevarnos esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora Como se hacen Los marcos Marcos se llaman No Ahí esta Que necesito Ah palitos Bueno Pues hacemos esto por aquí Perfecto Y ahora si Marcos Ahí esta Muy bien Cuantos puedo hacer 12 Muy bien Vamos a llevarnos los 12 Ahí estamos amigos Por fin Después de 365 días Vamos a obtener Esto Que es lo que quería yo Que hay que poner aquí Este Era como que Para organizarme Sabes Entonces Ahí esta Aquí no se si Ah no Aquí nada mas le doy vuelta Vale Entonces le tengo que dar Como que por aquí Y podría poner otro Marco aquí Pero creo que no nos van a dar Los marcos Vamos a colocar este aquí Y vamos a poner aquí Grava Que ya después Los voy a estar poniendo Seleccionando Con otras diferentes cosas Arcos Arcos encantados No me interesa este de poder Y rompibilidad Porque ya tenemos uno Super mega poderoso Ahí esta Aquí tenemos normales Así es que bueno No se si lo podemos dejar La lana Vamos a poner la lana por aquí O pongo un disco No 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 La lana La lana Esto si Y la lana Perfecto Ahí esta Muy bien Muy bien Muy bien Por acá Son cosas del océano Bueno de la caña de pescar Así es que podríamos dejar Pues un pescado ¿No? Podemos al pez tropical Que es al Nemo O un pez globo Yo creo que el tropical ¿No? Si 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 el tropical El tropicalazo Ahí esta Vamos a dejar a Nemito Por aquí Ay Nemo Perdón Ahí esta Aquí tenemos pólvora Muy importante La verdad Vamos a colocar esto por aquí Ahí estamos Ponemos huesos Obviamente aquí un huesito Ahí esta Muy bien Ahí esta Y aquí tenemos Aquí teníamos Carne Carne de zombie Mira aquí tenemos un poquito Vale genial De veras Esto así Perfecto Esto por acá lo dejamos Esta espada me la voy a llevar Ahora Por acá tendríamos Lo que vendría siendo Nuestra piedra Que esta piedra La utilizamos En muchísimas ocasiones Y ahí la tenemos Ah no me voy a dejar por esto ¿Verdad? Ahí esta Vale genial Entonces esta La voy a colocar aquí Creo que aquí Ya no se van a spawnear Por este bloque Yo espero Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Nada, nada, nada Aquí esto yo lo voy a quitar Porque este cofre No debería de estar aquí Este tampoco debería de estar aquí Y este lo vamos a marcar Con el de las esmeraldas ¿Por qué? Porque pues principalmente Es lo que le estoy dejando De botín a estos También Creo que voy a tener que dejar aquí Unos cuantos Este también lo voy a quitar Estas cosas eran como que Cosas Que voy dejando ¿Sabes? Los que no me interesan Que voy dejando aquí Después según yo Las voy a estar organizando Pero obviamente No he estado haciendo Absolutamente nada Así es que aquí Es que sería como basura Y la basura La vamos a interpretar Con unas botas Que me acabo de poner Pero obviamente Las vamos a dejar aquí Ahí está Perfectísimo Muy bien Estas Que son las cosas Bastante importantes Podríamos dejar Un diamante O hacemos Esto que es de madera Vamos a colocar mejor Aquí una maderita ¿Qué les parece? Ahí estamos Y por acá Perfecto Esto ya después Lo vamos a organizar Este cofre No debería estar aquí Este me lo tengo que llevar yo Y necesitamos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Creo que son seis Vale, vale Perfecto Seis, seis Vamos a dormir Porque no quiero que me parezcan Nada del otro lado Así es que vamos a dormir Aquí rápidamente De hecho Podríamos Aquí Organizarme bien Porque lo que quiero Es quitar esto Amigos Vamos a quitar Estas cosas Vale, perfecto 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 Voy a tener que mover Las sandías Las calabazas Y también Los cactus Que teníamos De este lado Esto lo voy a tener que quitar Ahí está Necesito una asada Obviamente Ahorita voy por ella Porque necesito aquí plantar cosas ¿Qué voy a plantar aquí? La papa Vamos a plantar aquí La papa Y vamos a dejar del otro lado Este Full ¿Cómo se llaman estas cosas? Trigo Full trigo Y aquí Papa y zanahoria Que creo que sería lo mejor Ya después voy a hacer Un huerto Especialmente para A ver Esto por aquí Perfecto Un huerto especialmente Para Para las calabazas Y también hacer nuestra granja De esto Que creo que sería Muchísimo mejor Que lo que tenemos Ahora mismo Este por aquí Perfecto Para que nos rinda muy bien Como la caña de azúcar Que hicimos en los capítulos anteriores Que nos ha servido demasiado Vamos a dejar de momento Vamos a dejar de momento Todo esto Esto por aquí Esto por aquí Y tengo mucho de cuero Uy Tengo mucho de cuero Tenía más de cuero O cuánto cuero necesito Vale Vamos a dormirnos Y vamos a ver Cuántos necesitamos Para hacer más de estas cositas A ver esto por aquí Ah que necesito madera Vale Un marco Vale tenemos un marco Este marco Me lo encontré cuando fuimos al Al nether Que estaba por ahí Vale esto sí Perfecto Esto así A ver Así perfecto Y cuántos marcos tenemos Marcos ¿Por qué no me sale? Marco Creo que eran así ¿Verdad? A ver Ahí está Vale pues ocho Nada más Nueve Tenemos nueve Ok perfecto Pues yo creo que con esto Ya nos va a venir bastante genial A ver Lo malo Esto no lo voy a poder abrir bien Pero vamos a dejar aquí Un diamantito Que son las cosas Súper mega importantes Perfecto Aquí es pura basura Aquí este lo tengo que quitar Por aquí tenemos semillas Y todo eso Lo vamos a representar con un trigo Ahí está Aquí tenemos herramientas Que lo vamos a Representar con una asada Y de hecho esta asada La vamos a utilizar demasiado Entonces la vamos a tener Por ahí a la mano Aquí cosas del nether Que es lo más importante Pues puede ser una verruga Eso sí me la tengo que llevar Porque va del otro lado Los cuarzos No de momento no Vale vamos a poner esto así Y ahí está Entonces vamos a colocar Uy se puede colocar aquí Bueno aquí verdad Perfecto A ver y Vale vale Yo pensaba que no me iba a dejar Pero sí Ahí estamos Y esto por aquí Muy bien Tengo otro cofer por allá Nada Aquí pues obviamente Zanahorias De hecho le podría poner La zanahoria de oro No las normales Ahí está Y aquí son varios Aquí no sé Qué vamos a poner De momento creo que estamos bien Por acá que tenemos Aquí Pero son de pesca Este es de pesca Tengo cosas Y tengo cosas Podríamos De hecho ¿Dónde está mi caña? La super caña Espero que la tenga aquí Vale aquí ya está Perfecto Perfecto Ya se me estaba Cuatrapeando las cosas Muy bien Y por aquí no tengo nada Creo que no puedo poner Ah sí lo puedo poner Vale pues vamos a poner aquí Una caña Normalita Atracción y reparación Vale no nos sirve Bueno de hecho ya ninguna nos sirve Todas las demás Están bastante bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Abajo Tenemos cosas más abajo Aquí pues Son cosas que he tradeado El del hierro Sí cierto Vamos a representar Primero el hierro Vale por aquí no hay problema Ahí está Uy que golpe me acabo de dar Vale vale Esto ya lo tengo que cambiar No estamos bien No he excedido Todas las cosas Vamos a poner aquí Uno de hierro Ahí estamos Perfectísimo Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que por el momento Eso es todo ¿Verdad? Voy a ver si puedo pasar por aquí No no puedo pasar Ahí está Genial A ver Entonces Acá ¿Qué tenemos? Tenemos Obviamente Esto que son Como que herramientas Cosas que no No voy a necesitar nunca Aquí son Lo de los encantamientos Y eso Ballestas Vale Esto se lo puedo representar Bien con Con estas de ballestas Vale Ok Es que aquí son Muchísimas cosas Creo que no las puedo representar Como yo quisiera ¿Sabes? Ok Vamos a dejar Esto por acá Muy bien Vamos a poner A este aquí Y este acá Vale De momento yo creo que así lo voy a dejar Porque creo que no puedo Este Organizarlos A menos que quite cada una Uy una asada Pues vamos a utilizar esta asada Vale genial Acá revita Ok Vamos a subir Perfecto Y vamos a cambiar esta asada Ahí estamos por esta Entonces esta ya se va a quedar aquí para siempre Muy bien Entonces Vamos a llevarnos Ya no tengo muchas papas Ok ¿Cuántos hijos tuvieron acá? Creo que nada más uno ¿Verdad? Porque por ahí Empecé a ver corazoncitos más Sí porque solamente hay una cama Bueno eso es mi cosa Vamos a quitar esto Que no las vamos a necesitar ya Porque nuestro Nuestro amiguito Nieves Pues murió Hubo una gran tormenta eléctrica Y falleció por las gotas de la lluvia Fue un día Muy feo Pero ese día también fuimos A acabar con el dragón Entonces Fue un día triste Pero a la vez Muy especial para todos nosotros Vale perfecto Conseguimos esto Este también Ya lo tengo que quitar Ya que no nos vamos Es que vean como pico No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a quitar esto Esto por aquí De hecho esto y este Ahí estamos Esto y esto Y esto Perfectísimo Entonces acá Faltaban unos cuantos bloques Esto sí Esto sí Y esto por acá Perfecto Lo que voy a plantar aquí Eh papa Vale vamos a plantar aquí Papa Esto por aquí Vamos a llevarnos la papa Ahí estamos Vamos a quitar esto Esto y esto Podríamos ir a A comercial con algunos Porque por ahí Uno de ellos Me compraba Creo que carne de vaca Creo Pero no cocinada Ahorita lo checamos Ahorita lo vemos Porque creo que si me compraba Algo así Semejante Vale perfectísimo Ahí estamos Ahí estamos Perfectísimo Y por acá nunca me salió una vaca Una triste vaca Nunca me salió Pero que bonito Están viviendo mis 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 animalitos A ver este Faltó Vale perfecto Ahí estamos Vamos a llevar A ver donde está Esto por aquí Vamos a poner Esto lo subimos Bueno no tanto Esto sí Y esto así Vale Perfectísimo Ahí estamos Vamos a comer un poquillo Como de que no Con mucho gusto Creo que la zanahoria Es la mejorcita Lo comes de una manera Bastante rápida Este Tengo oro infinito También zanahorias infinitas Tenemos este Pues todo lo necesario Para comer la zanahoria Y creo que te sube Absorción Bastante más rápida Y todo Y todo lo demás Entonces creo que estoy Bastante contento Con esa adquisición Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Como de que no Con mucho gusto Y ahí lo Tenemos Aquí se me había aparecido Un cerdito Pero creo que Acaba de regresar Muy bien Pues vamos a plantar De este lado Que es lo que quería Uy 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 A ver a ver Vamos a poner todo esto Primeramente Ahí estamos Perfectísimo Creo que te dan un logro Si te acabas Por completo Una zada Eso está curioso Porque una zada Bueno Asada de diamante Porque tiene muchísimos usos ¿Cuántos usos tiene este? 1.004 Bueno Por 1.561 En total O sea Es una zada Muy poderosa Pero si usas Los cultivos A máxima extensión Como yo Pues creo que Te va a facilitar Las cosas Vamos a dejar esto Por aquí Perfecto Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Todo bonito Todo precioso Y yo que me alegro Tú también te alegras Y espero que te alegres Porque es navidad Va a ser año nuevo Después este Va a venir santa claus Después los reyes magos Y todo lo demás Lo 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 La verdad que se me pasó este año Bastante bastante rápido Vamos a dejar Pues yo creo que Este también lo voy a tener Que representar Con este tipo de De cultivos Esto por aquí Esto por aquí Todas las semillas que tenemos Vale Por aquí Esto ya está la caña Esto ya está esto Creo que Mira En lo que he estado pensando Voy a ver si puedo hacer Que aquí neve Estaría bastante curioso Ver unos cuantos días Que nevara nuestra Nuestra base Y hacer este herbelito Que la verdad me gusta mucho Hacerlo de navidad A ponerle adornos Traer bastantes cosas Para adornarlo Regalitos y todo lo demás Estaría bastante Bastante bonito Y si no Bueno Ya la nieve La podría representar Es que ya no tengo Nada de nieve ¿Verdad? Ni para hacer otro muñequito De nieve Que nos pueda ayudar Si veo muchos likes Y ustedes me lo piden Sacaré A otro A otro muñequito De nieve ¿Vale? Para poder adornar Todo esto Si es que me lo permiten Si no pues A lo mejor con Con estas cosas Que son alfombras Que la verdad Como que no me gustan Para la nieve Pero pues Ya veríamos Entonces este arbolito Sería nuestro Arbolito de navidad Y mientras Pues este Yo creo que lo voy a quitar Porque no lo vamos A ocupar ¿Qué les parece amigos? Ahí está Sería bastante Bastante bueno ¿No? Hacer nuestro Nuestra fiesta de navidad Aquí con nuestro Con nuestra base Con nuestro gatito Nuestros aldeanos Este La cabeza de dragón Ah por cierto Hablando de la cabeza de dragón Me dijeron que se podía encantar La verdad No sé Con qué encantamiento Se podría hacer eso Pero No me llama mucho la atención Vamos a dejar esto por aquí Vamos a quitarlo Ahí estamos Tengo Tengo Perfectísimo Eso Eso Y eso Muy bien Muy bien Así que se quede normal Perfecto Y espero que no aparezca Ninguna Ningún bicho por aquí Porque si estaría Bastante Bastante feo Lo que quiero hacer ya después Es mover esta Granja Aquí en medio Que creo que sería Mejor Y hacerla ¿Cómo se llama? Hacer la granja de cactus Aquí Aquí vamos a hacer la granja de cactus Que creo que sería Muchísimo Muchísimo Mejorcito De lo que teníamos pensado Es que miren Vean amigos Tengo un desastre aquí Total Total Tengo un desastre A ver Dejamos esto por aquí Semillas Me las voy a llevar La asada también Tengo aquí Esto El de magma Estos son bloques de hierro Bloques de hierro Aquí tengo Me podría hacer otra Otro de estos Otra como que mochilita De hecho la vamos a hacer Aquí no tenía No Yo pensé que tenía aquí Unos cofres Pero no tengo unos cofres Vamos a hacernos unos dos Y hay que pintarlo ¿Sabes? Hay que pintar esto por aquí Ahí estamos Y esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Perfecto Tenemos Dos Podría tener otra Bueno vamos a hacer otra Y a lo mejor fuera de cámaras Podría ir por otra De estos caparazones Que nos van a servir bastante Muy bien Pues hay que pintar estos ¿Qué les parece? Primeramente me gustaría Pintarlo de rojo Obviamente es mi color favorito Uno amarillo ¿Por qué no? ¿Qué de otro color se pintan? Morado ¿Cómo se puede? Bueno morado ya están Obviamente vamos a dejar Uno morado Y creo que faltaría uno Faltaría uno Entonces ¿Cuál? ¿De qué color sería? Verde ¿Verdad? Verde Verde Y para el verde Necesito cactus Creo que aquí ya Mira tinte verde Perfecto Pues ya estamos Esto por aquí Este por acá Y ahí está Entonces este lo quiero pintar Porque es el primero De color Rojo Ahí está Muy bien Después uno amarillo Ahí está Perfecto Después uno verde Ahí está Y tenemos El moradito ¡Oh sí nena! Va a ser como que Vamos a poner aquí Como si fueran los Regalitos de navidad Que te dejan Santa Claus Los reyes magos O lo que tú quieras Bueno va a ser un poco difícil Porque vean Como está esto Ahí está Claro Obviamente No se va a quedar así Obviamente Pero pues vamos a hacer La graciosada De momento Vamos a dormir Otra noche Si te están pasando Bastante rápido la noche Es verdad Ahí estamos Dormimos Si esto no crece Bueno va creciendo De hecho podría Con el polvo de hueso Pero de momento no Vamos a dejar esto aquí La crema de magma Iría del otro lado Pero Ah Si cierto También necesito Ah mira aquí tengo Cuatro de cuero Vale genial Este Esto aquí Que creo que Si son los que necesito Son los que necesito Ahí está Cuatro Y esto por acá Vamos a ir Al infierno Porque Hay que poner ahí También seleccionar Como van las cosas Entonces Ya sería Ya estaría completa Toda nuestra Todo nuestro destino Que queríamos hacer Desde un principio Mira como se mueren Los mensos Aquí iría El oro Si mal no recuerdo Aquí iría Las espadas Y aquí iría La carne Perfecto Mira aquí tenemos oro No tengo el otro oro ¿Verdad? No puedo hacer otro Bueno de hecho Si podría hacerlo Ahorita lo checamos Esto por acá La crema Mira aquí tengo la crema Y aparte las espadas Y aquí tengo la pura carne Ok Tengo las alas Tengo las alas Vamos a subir Pero vamos a subir De una De un estilo Un poquito muchísimo mejor Bueno 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 Ahí está Que padre Que padre es esto No me traje un arco Pero uy Que casi te alcanzo Ah ya está Perfectísimo Que se mueran los cochinos Y bajamos por nuestro oro Uy dale casi te doy Casi Aquí había Había escuchado un magma Aquí está Ahora le saque Se reprodujo Oye puedo De hecho No me lo creo No me lo creo Que genial Ya no bajo Y me doy un golpe Cada rato A ver Te me mueres Y ahí está Lady a los dos Perfectísimo Es que Las elitros Te hacen la vida Muchísimo más fácil A ver Esto necesito No me digas Necesito una mesa De crafteo Allá tendré una mesa De crafteo Creo que no eh Mira mientras Vamos a colocar Esto aquí Y estas son carnes Yo tengo carne aquí Perfecto Y aquí necesitamos Hacer un bloque Pero para el bloque Bueno no un bloque Sino que A ver No 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 que no se me vaya Esta espada Que esta está Súper poderosa Esto por aquí ¿Puedo hacerme aquí Una de estas? No Si son con Con varias Y no tengo Nada de esto Bloque de hierro Y todo lo demás Desconozco Si allá Tengo Vamos a checarlo Rápidamente Vale Que creo que aquí No tengo una mesa De crafteo Ah ¿Sabes dónde tengo? Ay Pero para regresar Lo mismo Ay Ahí está Glowstone Interesante Que no tengo Uy No tengo más armadura Hay que tener cuidado Con ello Aquí A ver A ver A ver A ver A ver Porque aquí hay que tener cuidado Porque aquí están los withers A ver Aquí no es No Aquí no hay nada Vale No hay nada Por aquí escucho zombies Bueno Pickmans Tengo comidita Vamos a comer un poquillo Ahí estamos Y aquí Según aparecen Estos sujetos Pero Aún no No han aparecido Vale Vale Vámonos de aquí amiguitos Vámonos Ya después Este Me organizaré bien Esto ya lo haré fuera de cámaras Pero pues eso Les quería enseñar Como Que era Era lo que Yo en su momento Hace muchísimo Muchísimo tiempo Cuando inicié Pues quería hacer los marcos Para bueno Organizarme Y tener todo más Este Más bonito Pero obviamente Necesitaba Las vacas Y también necesitaba Este Vamos a irnos por acá Necesitaba el cuero Y pues no podía No podía Así es que Se me dificultó un poco Vale Perfecto Nos metemos por aquí Ahí estamos Y ahí está Perfectísimo Amiguitos Pues todo ya seleccionado Por fin logré hacer Mi más Este Preciado Secretito A esta lazada ¿Verdad? Lazada de Diamante Perfecto amigos Pues bueno Creo que por aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Oh He crecido muy bien Lo voy a tener que bajar Eh Hemos hecho Bastantes cosas aquí Que es lo que Siempre he querido hacer Unos cuantos marquitos Desde el capítulo 1 Pero hasta ahorita Se puede hacer Pero pues no Bueno Vamos a dejar por aquí El episodio Espero de verdad Que les haya entretenido Les haya gustado Si es así Ya sabes que me puedes apoyar Con un grandioso Y poderosísimo like Un gran comentario Y nos estaremos viendo Mañana Con un episodio Nuevo Que vamos a hacer Amiguitos Creo que vamos a ir Por las cabezas Del Wither